Chile última detalles para el plebiscito de este domingo sobre la propuesta de nueva constitución. Se trata de una de las votaciones más importantes de los últimos años que puede tener como resultado un profundo cambio en su modelo de país. Los centros de votación, más de 3.000 en todo el territorio, recibieron desde el viernes las urnas y papeletas en las que los 15,1 millones de electores podrán elegir si aprueban o rechazan el nuevo texto. Por ley, los locales electorales estarán custodiados por más de 26.000 militares, abrirán a las 8 hora local y cerrarán a las 18 horas, aunque si aún hay personas en la fila esperando para votar al momento del cierre, podrán hacerlo. El resultado, que se espera sea muy ajustado, se conocerá un par de horas después del cierre y está previsto que el presidente chileno Gabriel Boric ofrezca un discurso en cadena nacional por la noche, independientemente de la opción que gane. El nuevo texto declara a Chile como un estado social de derecho y es uno de los más vanguardistas del mundo en materia de lucha contra la crisis climática e igualdad de género.